En realidad nosotros, yo personalmente me reuní con un integrante del colectivo cultural donde ellos planteaban la necesidad y yo les decía, bueno, no hay problema, presenten una propuesta en concreto, presenten un protocolo, adhieranse al protocolo provincial como una alternativa, como para desarrollar actividades. Hasta hoy estoy esperando que me llegue esa propuesta, cosa de que yo pueda elevarlo al comité de crisis y que a través del comité de crisis se habilite. Hay muchas actividades culturales que están funcionando. Todo lo que tiene que ver, que sea de carácter independiente, inclusive hay clases de teatro en el pequeño Teatro del Pueblo del Kilómetro 2, que creo que lo conocés, Jorge. Ahí está administrando, digamos, el funcionamiento del Teatro del Pueblo del Kilómetro 2, el Club Teatro del Dorado, que es un club de teatro generalmente constituido dentro de un marco jurídico y tiene un comodato para administrar justamente el manejo del centro cultural, que es municipal, pero que se independiza a partir de una rúbrica de un convenio con el club del teatro y son ellos los que administran, digamos, ese teatro en cuanto a los talleres de arte dramático, alguna puesta en escena con todo el protocolo debido y, bueno, escapa por ahí al manejo institucional del municipio por ahora, porque este convenio nosotros lo hemos heredado y tiene vigencia todavía por algunos años.